La labor de impulsar reformas estructurales es compleja, pero a fin de cuentas siempre será mayor la satisfacción de ver los resultados que reportan, señaló el presidente Enrique Peña Nieto al concluir su encuentro con el primer ministro italiano Matteo Renzi. Ambos presidentes atestiguaron la firma de acuerdos bilaterales de cooperación. Los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y de débito son la principal queja de los usuarios de la banca comercial durante el primer cuatrimestre del año, reporta la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con Ducef. Michael Creeford, guitarrista de la banda australiana Five Seconds of Summer, sufrió un accidente al acercarse a un cañón que lanzaba fuego, el cual le quemó el cabello y el lado izquierdo del rostro. El joven fue atendido de inmediato en el lugar. El equipo de básquetbol femenil de la UNAM sufrió un accidente en el que perdieron la vida dos jugadoras, Silvia Rivera Navarro y Sonia Virginia Flores León. El grupo regresaba de Tepic, Nayarit. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.